¿Saben qué es esto? 8000 años de excelencia en el arte del cultivo de la papa La mágica integración entre las mejores tierras del mundo Y microclimas únicos que solo existen en los antes peruanos Fritas cuidadosamente hasta lograr la perfección ¿Y las vas a tirar así? ¡Respeto! Inca Chips, el tesoro de los Incas, hecho snack Papatayupaychay